El Paris Saint-Germain anunció que el delantero brasileño Neymar estará fuera de las canchas durante 10 semanas, mientras se recupera de la recaída por una lesión en su pie derecho. El club vio a conocer en su página en internet que el jugador no pasará por el quirófano y el cuerpo médico optó por un tratamiento conservador con el que el delantero estuvo de acuerdo. Durante el partido de 16 avos de final de la Copa de Francia, llevado a cabo el 23 de enero pasado y donde el equipo parisino eliminó al Estrasburgo, Neymar salió al minuto 62 tras un choque con un rival que lo hizo recaer en su lesión del quinto metatarsiano del pie derecho. Antes del Mundial del año pasado, el astro brasileño sufrió esa lesión y ante la inminente presión de la selección de Brasil, el delantero fue operado por el doctor Rodrigo Lassmann. Notimex.